Muy buenas, un placer estar con ustedes. Hoy Mónica está ausente y nos ha pedido que hagamos este programa. Me acompaña Leonardo Perozo, ya conocido de algunos de ustedes, porque ha estado en un programa anteriormente. Y por eso le dije a Mónica que este programa iba a ser solo para hombres, pero de los que estamos aquí, para los televidentes, por supuesto, es para todos ustedes. Y vamos a tratar algunos temas de economía, de la finanza, del mundo que tanto Leonardo como a mí me identifica entre ustedes. Y vamos a tratarlo de una manera sutil, tranquila, fácil de hablar. Y vamos a comenzar por lo que sucedió hace un mes, la crisis que hubo de bancos regionales en los Estados Unidos. Comenzando por aquel Silicon Valley de California, que evidentemente terminó quebrado, tuvo que ser intervenido y liquidado. Y después hubo dos bancos más. Uno era el Signature Bank, que también terminó siendo liquidado. Y luego estaba el Republic Bank, que fue apuntalado por algunos bancos grandes canadienses, entre ellos el Morgan Chase y demás. Y de ahí también vino, pero por otros motivos, la caída y posterior desaparición del mapa del Credit Suisse en Suiza, uno de los bancos más tradicionales suizos y conocido mundialmente, que finalmente terminó siendo adquirido por problemas de liquidez y de insuficiencia de capital por el Union de Bank Suisse. Así que, para tratar el tema, yo creo, Leonardo, que podemos hablar de algunos de los motivos de la causa de la caída de este banco, que de hecho la gente empezó a dudar del sistema bancario de los Estados Unidos. Y posteriormente del sistema bancario en muchas partes por el efecto contagio. Así que, dinos algo, por ejemplo, sobre cómo tuviste la situación, causas y efectos. Muy bien, antes que todo, agradecerte la invitación y saludar a la teleaudiencia. De inmediato, así como ya has hecho una precisa introducción sobre los temas, hablar de lo sucedido en el Silicon Valley Bank implica poner de manifiesto los aspectos o las aristas negativas de la concentración. Es decir, de nuevo ahí vamos en línea con la teoría de portafolio, las bondades de la diversificación, no poner los huevos todos en la misma canasta, esos adagios populares, para de alguna manera expresarlo. Pero también debemos poner de manifiesto preocupación en torno al cumplimiento de algunas regulaciones. Por ejemplo, es el caso del Mark to Market en este banco. Y, por otro lado, llama la atención que en Estados Unidos, con cuatro agencias supervisoras, este banco, en términos de la supervisión de riesgos por parte de los supervisores bancarios y la gestión de riesgos por parte de los gestores del banco, también viniera menos. Entonces, yo pienso que por ahí podemos empezar a hacer el comentario. Este es un banco que tenía depósitos por aproximadamente 100 mil millones de dólares y el retiro, todo empieza cuando presentan una serie de retiros seguidos por un monto ascendente aproximadamente a 42 mil millones de dólares. Pequeño, para un banco de los Estados Unidos, sin embargo, si los relacionamos con el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, para el año que recién terminó, o sea, para el 2022, sería en torno a un 45, 46%. Pero, ¿qué sucede? Entonces, ¿cuál es la función de los bancos? ¿Cuál es la principal función de los bancos? Los bancos son transformadores de plazos, ¿no? Captan de las unidades que tienen excedente por definición para colocarlo en aquellos proyectos que son rentables. Quien lleva los depósitos quiere tener su dinero a la vista, si fuera posible, y quien va a buscar préstamos o quien necesita financiación, pues, lo hace para el mediano y largo plazo. Y esto genera, por supuesto, descalces. Descalces que, en el caso del Silicon Valley Bank, eran un poco más acentuados por el tipo de instrumento en el cual ellos concentraron sus inversiones. Los bancos tradicionales que hacen, como habíamos dicho, pues, captan y colocan préstamos, ¿verdad?, para el desarrollo. Pero este era un banco que tenía el 78% de los activos colocados en inversiones, en bonos específicamente, en bonos que fueron los mismos bonos con garantía de hipotecas que provocaron la crisis del 2008, ¿no? Entonces, este descalce con una situación alcista en las tasas de referencia y, por consiguiente, tú tienes, por la parte de los activos, cupones fijos y tasas de descuento incrementales, con lo cual el valor de los activos hoy, es decir, el valor presente de esos activos, pues, se vio muy mermado, ¿no? Hagamos, por ejemplo, el análisis entre 2020 y 2022, tú tienes por encima de 220, 250 puntos básicos en aumento de las tasas de referencia, que trayendo esto a valor presente en un portafolio de largo plazo de títulos de bonos a 10 años y cuya duration o duración financiera media de acuerdo a Wall Street Journal, de acuerdo a los reportes de los reguladores, era de 5.6 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú, de alguna manera, descuidaste la gestión de riesgos, la gestión de la liquidez. Entonces, cuando tú tienes ese retiro, volviendo al punto de partida de 42 mil millones de dólares, ¿cómo tú le haces frente? Pues, liquidando activos. Bueno, entonces, para tú liquidar activos que están a 10 años, en promedio, entre los que entran y salen, el portafolio de activos tiene una duration de 5.6 años, con un movimiento de 200 puntos básicos, ahí tú tienes aproximadamente un 12% de esos 100 mil millones, que es la pérdida, ¿no? Son 12 mil millones de dólares. Y entonces, por ahí empieza la situación. Entonces, ahí tenemos un problema de débil supervisión, un problema de mala gestión de liquidez, y un problema de no haber tomado las señales y las previsiones de los riesgos de mercado, es decir, del riesgo de tasa de interés y del impacto de los movimientos alcistas, sobre todo, en las tasas de interés, en el valor presente de los activos y, por consiguiente, en el valor del portafolio. Es decir, que esto, para mí, hay lecciones aprendidas desde la perspectiva de los supervisores. Estamos de nuevo, por tercera vez te lo digo, hablando de los Estados Unidos, con cuatro supervisores y regulaciones, entre comillas, que se consideran vanguardistas y demás, pero además, donde el sistema financiero bancario ya ha implementado los estándares en materia de liquidez de Basilea III, pero han venido menos ahí, sobre todo aquello de los activos de alta calidad y del coeficiente de cobertura. Evidentemente, todos estos indicadores no fueron objeto de monitoreo. Entonces, ¿qué decir de la banca de los países emergentes, de los países latinoamericanos y de la banca nuestra a este respecto? Ok. Déjame decirte lo siguiente que afectó a los bancos, porque hay causas y efectos. En primer lugar, tú tocaste varios puntos que son neurálgicos, ¿no? Pero vamos a ver qué sucedió con el COVID. En el COVID bajaron los intereses enormemente, ¿verdad? Pero hubieron sectores que sufrieron más que otros. Y uno de los sectores que sufrieron más fue precisamente el sector al cual le estaba prestando Silicon Valley, que es el sector de alta tecnología. Ese sector sufrió mucho. El índice que lo refleja en el mercado americano es el Nasdaq, y el Nasdaq llegó a bajar algo así como 30 puntos, 30% con el año anterior. Quiere decir que el índice donde se recogen todos los Apples, Microsoft, todos los dot-com, que es precisamente el sector donde concentró su atención a este banco. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú mencionaste la necesidad de diversificar su cartera. Pero a la vez que tú tienes que diversificar la cartera, a la vez tú también tienes que diversificar la fuente de recursos. Y en este caso, el Banco Regional Americano, el concepto de Banco Regional Americano, cuya licencia proviene del Estado donde está, del momento que dependa de un sector específico y pocas industrias dentro de ese sector, no solamente los préstamos, sino la captación de recursos, puesto que son los recursos de la propia empresa y de los empleados de la propia empresa y de los suplidores de la propia empresa y de los clientes de la propia empresa lo que te están alimentando los recursos del banco. Entonces, tú empiezas por ahí, un sector que ya venía en caída. Luego, las medidas que se toman de aumentar la tasa de interés aceleradamente, que Estados Unidos tardó en aumentarla en comparación con nosotros mismos, como aquí en República Dominicana y con otros países, pero de toda manera subió. La inversión en lógica de un banco es decir, bueno, si yo no puedo prestar al sector, porque evidentemente no había la demanda por la caída de la producción del sector, los chips, etcétera, además de que cayó ese mercado, entonces tú dices, bueno, para mantener liquidez, me voy a los títulos de la tesorería americana, que aunque están pagando poco, pero cuando menos es líquido y me da un retorno, aunque sea el 1%, el 1,5% en aquel entonces. Claro, tú dices, estoy bien, pero estoy bien y no está bien, porque evidentemente tú tienes problema con tu cartera de préstamo, de riesgo, porque evidentemente ese sector está pasando por un mal momento y en otro caso tú te liquidez, la compones de títulos que no se cuestiona el riesgo, pero sí el retorno, porque no te sustituye los ingresos que tú requieres para poder mantenerte. Entonces, sencillamente tú lo tienes ahí y luego empieza a subir la tasa de interés. El banco en el mark to market, que es marcar o contabilizar esos valores al precio del mercado, pues tenía que haberse dado cuenta del momento que empezó a subir la tasa de interés que ya esos títulos bajaban de valor. El valor se reducía porque esos títulos responden al rendimiento que te da. Y del momento que hay valores del mismo riesgo, que pagan más, entonces el valor que tú tienes en tu portafolio, pues se reduce. Claro, si tú puedes manejarlo y hacer un canje, venta, a medida que las condiciones vayan mejorando, perfecto, pero cuando tú tienes un problema de liquidez, tienes que definitivamente vender esos activos y ahí ya tú tienes que registrar la pérdida que tenían que haber registrado contablemente cuando estaban en los libros. No se hizo, viene entonces la tormenta perfecta. Pero ese efecto pasó en todos los bancos, en todo el sistema. La cuestión está en que el banco tiene que ser prudente, tiene que mantener riesgo muy equilibrado, muy distribuido, tanto el calce de los depósitos con los préstamos, y luego cuidar mucho qué tipo de inversión tú vas a hacer. El momento en que la tasa de interés sube como ha subido, con una curva de rendimiento invertida, es decir, que el dinero te paga más a corto plazo que a largo plazo, que no es lo normal, entonces tú tienes un instrumento fabuloso en el mercado de valores que es el money market, que son las inversiones en monedas, que son cortoplacistas y responden a los cambios rápidamente del mercado. Si tú compras bonos a 10 años, como hicieron en ese periodo que estaba muy bajo, lo obvio es que tarde o temprano esa tasa tenía que subir y tú te ibas a encontrar con pérdida. Quiere decir que la banca en general, por la situación del COVID y por un mal manejo, como tú bien dijiste, de la distribución de riesgo y la distribución de recursos para prestar, que viene de la misma fuente, por lo tanto es un círculo vicioso, sucede. No era un riesgo sistémico como lo vimos, aunque eso afectó todas las bancas, no todas, hicieron lo que hizo Silicon Bank de tener el elevado porcentaje, como tú mencionaste, en títulos de una índole que le representaba pérdida cuando quiso liquidarlo. Es decir, hay ese movimiento. Pero vamos a ver qué sucede con la banca. La banca hoy en los Estados Unidos, pues está bien, nadie cuenta con que pueda haber un peligro. Pero eso no quiere decir que ya se superó, porque todavía la inflación está alta y la tasa de interés sigue subiendo. Por consiguiente, el riesgo está aún ahí. El asunto es si ellos pueden equilibrarlo a medida que la economía va progresando, si pueden la cartera de préstamo, etc., puede ir mejorando. El asunto es que están prestando menos, están prestando menos los bancos. Y ahí afecta algo que en los Estados Unidos va a pesar mucho y nos puede afectar a nosotros. La Reserva Federal, el mercado creía y pensaba, y algunos todavía piensan, que ya no va a subir más las tasas de interés. Sin embargo, los índices que surgen es que la inflación no está controlada, todavía hay en algún aspecto mejora y en otro aspecto empeora. Por consiguiente, ya hoy se estima de que el 3 de mayo, que es la próxima reunión de la Reserva Federal, lo más probable es que se suba 25 puntos básicos. Y ya hay quien está apostando a que la reunión de junio suba otro 25. La Reserva Federal ve que la banca, ya no hay ese temor de riesgo sistémico y entonces la Reserva Federal cuenta con un cierto apoyo de que puede aumentar las tasas todavía y eso es lo que ellos están luchando. Así que tenemos un fenómeno de que la banca, aunque haya superado la etapa de un riesgo sistémico, todavía los elementos que crearon ese riesgo todavía están ahí, no se ha salido de ello. Entonces, y eso no solamente en los Estados Unidos, eso ha sucedido en todo el mundo, porque hoy los mercados de valores permiten a la banca tener un portafolio de inversiones que le facilite la liquidez, ignorando el riesgo de la tasa de interés. El riesgo de crédito es perfecto, pero el riesgo de movimiento violento en la tasa de interés lo ignoraron. Así que ahí es que vamos. Quisiera, a este respecto, volver brevemente sobre la gestión de la liquidez. Tú sabes que en Estados Unidos existe la regulación diferenciada. En algún momento aquí se ha pensado en establecer o implementar, he visto las intervenciones de las autoridades a este respecto, sobre el establecimiento, la posibilidad de establecer criterios o coeficientes de regulación diferenciada. Coeficientes límites, por ejemplo, solvencia, los coeficientes de cobertura de liquidez. Ahora veo que de nuevo se ha retomado un proyecto con el supervisor, el organismo regulador, para revisar la regulación vigente de liquidez que data del año 2005, 2004, 2005, y que establece que la relación entre activo líquido y pasivo exigible para los próximos 0.15 hasta 30 días debe ser de un 80%. Es decir, por cada 80 centavos, 80 centavos de activo por cada peso de pasivo exigible, y a partir de los 30 días, 31, 60 días, pues entonces esta relación estaría en un 70%, es decir, 70 centavos de activo líquido para hacerle frente a cada peso de pasivo exigible, que dista mucho de lo que establece Basilea en el coeficiente de cobertura de liquidez, que te dice que para los próximos 30 días tú debes tener activos líquidos, la relación entre activos líquidos y pasivos de corto plazo, o pasivos exigibles inmediatamente debe ser superior al 100%. Entonces, a este respecto, en Estados Unidos, los bancos con activos por debajo de 250 mil millones de dólares, como era el caso, ¿cierto?, están por debajo de estos requerimientos, como existe esta regulación diferenciada, pues en este tipo de instituciones financieras, por volumen de activos, pues entonces tú no tienes la obligatoriedad de tener un coeficiente de cobertura de liquidez estándar Basilea 3, es decir, este LCR no debe ser del 100%. Entonces, aquí hay una primera debilidad, no solamente de las exigencias regulatorias, de esta regulación diferenciada, pero también de las capacidades de los supervisores, pero también de las habilidades del Comité de Riesgos, del Consejo, respecto de la vigilancia de los riesgos. Entonces, por otro lado, también sobre la necesidad o menos de realizar pruebas de estrés y de presentar periódicamente pruebas de estrés, los bancos en Estados Unidos, por debajo de los 250 mil millones de dólares que se acogen a estos dictámenes de regulación diferenciada, tampoco tienen la obligatoriedad de presentar pruebas de estrés. Entonces, yo pienso, Bill, que por ahí, en términos de lo que es la gestión de liquidez, la gestión de riesgos de manera específica, la gestión de liquidez, pues hay muchas oportunidades. En los mercados desarrollados, ahí están los estándares, que son de Basilea 10, Basilea 3 del 2010, y que fue enmendada en diciembre del año 2017. Pero por aquí, como acabamos de mencionar, todavía la regulación de la liquidez data del año 2005. Entonces, estos elementos, esta experiencia, no solamente de lo que ha pasado con estos tres bancos en los Estados Unidos, debe llamar la atención de la regulación internacional máxima de aquellos países que están muy lejos de los estándares de Basilea. Mira, Basilea, como sabemos todos, no es algo exigible. Primero, Basilea fue un acuerdo entre los bancos. A raíz de la gran despérdida que enfrentaron los bancos en la cartera, particularmente en América Latina, que surge a colación a mediados del 82, cuando México indica que no tiene condiciones de cumplir con sus obligaciones, y le exige Basile, dos de los mayores deudores de América Latina con la banca internacional. A partir de ahí, los bancos se dieron cuenta que no tenían ninguna, ninguna, ninguna medidas que pudieran, de alguna manera u otra, controlar la relación capital a los activos de riesgo. Y ahí comenzó Basilea. Pero no se impuso porque cada país tenía condiciones diferentes y efectivamente. La banca grande, la megabanca, sí sigue esas exigencias. Por eso los Estados Unidos estamos viendo recientemente que algunos de los bancos, no estamos hablando de bancos de inversiones, estamos hablando de la banca, llamémosle por nombre, aunque no patrocinan el programa, de un Bank of America, un Chase, Morgan Chase, un Wells Fargo, ese tipo. En las ganancias de este primer trimestre que pensaban que iban a ser afectadas negativamente, algunos han sorprendido. Es decir, lo que estamos viendo en esos mercados es que está saliendo el dinero de los bancos de inversión y se están depositando en la banca porque como resultado de estos últimos 3 o 4 días de que todavía va, las posibilidades, se crean probabilidades de que siga aumentando la tasa de interés, los bancos están aumentando lo que pagan por los depósitos a corto plazo y están pagando algunos sobre el 4%. Ya un 4, un 4 o 5% en un banco de esos megabancos, que además de eso es corto plazo. Entonces, el banco es más sólido y a la vez de eso corto plazo y es en dinero. El problema con los reguladores a veces, como digamos aquí el Banco Central, aquí teníamos, cuando no había un mercado de valores, la única forma de mantener liquidez fuera de lo que tú pudieras tener, en la diferencia que tú dices, activo y pasivo, que tiene un costo, era como garantía los depósitos que el Banco Central exigía en el encaje legal, que era de un 20%. Bueno, ya un 20% que tú tienes que depositar en un banco es un costo enorme porque realmente lo que el Banco Central paga por eso es mínimo. Entonces, eso se fue reduciendo a medida que hay títulos negociados en el mercado que te dan liquidez en el mercado de valores, pero obviamente tienen otra expectativa porque no es dinero en efectivo, es un valor título de deuda cuyo valor va a cambiar de acuerdo al movimiento de las tasas de interés. O sea, que ya es más sofisticado el manejo de la liquidez. Yo creo que en todas partes del mundo ha habido una tendencia, de nuevo repito lo que pasó en el COVID, que los bancos recurrieron a un instrumento líquido, líquido, pero con vencimiento, con un precio basado en el periodo de vencimiento, en todas partes. Y yo creo que todas las autoridades reguladoras están conscientes y le están dando seguimiento a esa parte de la cartera. ¿Cómo se maneja eso? Es delicado. Pero eso está aún ahí. Están ahí, o sea, no es que están ahí. Y yo creo que del momento que las autoridades estén conscientes y estén haciendo los estudios correspondientes para ver qué impacto tiene en todo momento, eso es un análisis mensual de ver qué puede hacer, yo creo que eso se puede manejar siempre que podamos entender que anticipamos, y ojalá sea así, que para mediados de año ya las tasas lleguen al tope y se fijen. Y a partir de ahí, pues ya vemos que habrá un periodo donde las tasas no se moverán y luego se anticipa que tal vez a principio, si no a final de este año, a principio del trimestre que viene, empiece un descenso a medida que vaya descendiendo evidentemente el índice de inflación. Como tú bien señalabas, una evidencia fehaciente de que el mercado valora positivamente la transparencia, que es uno de los pilares de Basilea, el disclosure, la transparencia respecto de la divulgación de las informaciones, de las estrategias de inversión y demás, está el hecho de que mientras en los bancos de inversión, por ejemplo, en JP Morgan hay una pérdida de valor en el trimestre, una caída del 18%, los bancos como Bank of America han incrementado. ¿Por qué? Porque hay una migración de la incertidumbre, entre comillas, hacia aquella parte de la banca, el subsector de los grandes bancos, o bancos como los llama Basilea, de importancia sistémica, que cumplen con todos sus indicadores, que publican sus pruebas de estrés, que su información financiera está disponible para los depositantes y para los inversionistas, la prueba de ello es que, por ejemplo, bancos como Bank of America han incrementado sus utilidades. Entonces, vamos a ver esta, pienso que en este segundo cuarto, una migración desde los Estados Unidos, me refiero a la banca internacional y en Europa, desde los bancos medianos y pequeños hacia estos bancos de importancia sistémica por un tema que tiene que ver con transparencia, en la difusión de las informaciones y con que se gestiona el banco, de los indicadores financieros, de la información financiera de los bancos. Eso es exacto. Nos están haciendo una llamada para una breve pausa. Vamos a la breve pausa. Volvemos. Además, no hay que olvidar que con una tasa de interés alto, las utilidades de los bancos aumentan. Volvemos ahora. No hay que olvidar que con una tasa de interés alto, Bueno, estamos de nuevo con ustedes. Leonardo, hemos hablado de los bancos específicamente, yo creo que se ha cubierto bastante bien. Admito que a un tono un poco técnico, pero son cosas que realmente son técnicas. Pero vamos a hablar también de qué perspectiva le vemos a la economía después de este primer trimestre del año. Tenemos algunos resultados en Estados Unidos. Está surgiendo algo en Europa. Porque este trimestre de abril, pues se publican las utilidades, el movimiento hacia dónde va. Ya creo que el riesgo sistémico de los bancos, eso se ha calmado. No hay bancos que sepamos en ninguna parte del mundo que haya seguido esto que hemos visto. El Credit Suisse fue un caso aparte. No es un caso de lo que hablamos, aunque también sufría de las consecuencias de eso en el banco de inversión que tenían. Pero de todas maneras, ¿qué vemos en la perspectiva de la economía? ¿Qué podemos esperar? Amén de lo que pasó con el instrumento equivalente a lo que es deuda subordinada en los bancos locales, con el caso de Credit Suisse. La situación de Credit Suisse que ya venía experimentando pérdidas, de hecho el cierre del ejercicio 2022 reportó 7.800 millones de dólares en pérdidas o 7.300 millones de francos suizos, que es lo mismo con el cambio. Pero las autoridades implementaron, siguieron un protocolo de intervención y de resolución de la situación ejemplar y en tiempos récords. Entonces, pienso que desde esa perspectiva, como tú decías, la grande banca a nivel mundial no está en peligro, no hay problemas. Todo lo contrario. Lo que pienso que los eventos de principio del primer cuarto del año, lo que van a generar es una tendencia a la verticalización de la banca a nivel internacional. Respecto a las perspectivas de la economía, pues yo pienso viendo los números que todavía estamos experimentando los efectos de la guerra que persiste. Ahí fíjate cómo la Unión Europea sigue enviando armamentos a Ucrania para que se defienda, bueno, pues de la invasión. Esto es muy relativo, tendríamos que irnos a Crimea, pero no es el caso. En fin, yo pienso que esta guerra todavía no se ha terminado y por consiguiente las expectativas de inflación, a mi juicio, persisten. Los números del primer trimestre, los resultados, así lo ponen de manifiesto tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. Y en este sentido, pues, pienso que estaremos viendo por lo menos antes de que llegue el otoño-invierno dos ajustes en la política monetaria en los Estados Unidos y en el caso de la Unión Europea. Y estos ajustes con el objetivo de frenar la inflación, pues, por supuesto que vía instrumento de tasas de interés, pues, siguen quizás apretando la tuerca en los tornillos de la banca en términos de valoración de activos. Pero, por otro lado, como tú en la pausa señalabas, los márgenes... Al final, la banca es utilidades y los márgenes de intermediación son los que mandan. Y los márgenes de intermediación, pues, se benefician cuando hay estos ajustes, siempre que el riesgo quede bien manejado. Y por eso hicimos tanto énfasis en la gestión de los riesgos a partir de este ejemplo de esta crisis bancaria, ¿no? Que lo que hace es que fortalece, en el fondo, como decía Schumpeter, esto fue una destrucción contenida, pero que, con algunos ajustes, pues, lo que está haciendo es que aumenten las utilidades de la grande banca, de los que sí saben hacer negocios. Mira, me trae a colación una cosa. Esto ha sido una prueba de estrés sistémica. O sea, que en vez de estar en la banca, estar en el sistema. Y eso sucede para equilibrar. Eso es la naturaleza, ¿no? Donde se prueban y se determinan las debilidades cuando sucede algo y el que está en una situación débil, pues, hace agua y se hunde, como una yola en el mar. Y el que está flota bien, pues, flota. Ahora, hay un elemento muy interesante aquí. La política del FED, como de los bancos centrales, evidentemente, de reducir la tasa de inflación aumentando las tasas de interés, el costo del dinero, va muy bien. Ahora, lo que se está analizando ahora también es el efecto de ese aumento en las tasas de interés, el efecto que eso tiene, similar a la reducción en préstamos. La banca per se, por efecto también de la tasa de interés, está reduciendo su cartera, porque hay una serie de sectores que bajo esto de inflación, evidentemente, la intención es ralentizar, bajar la inflación para que pueda crecer la economía, pero, evidentemente, para hacer eso va a tener un efecto en los empleos, que ya se empieza a ver, aunque no masivo, pero va a haber un desempleo mayor, van a haber empresas que van a tener que reducir la producción. Todo eso nos puede llevar, evidentemente, como sabemos todos, a un efecto negativo en la economía, pero, de todas maneras, esa es la intención pasajera para luchar. ¿Qué sucede? La banca también reduce su cartera de préstamo y se considera, en los Estados Unidos, por el volumen que tienen, que puede equivaler a un 1%, es decir, que si la política monetaria de Estados Unidos, la tasa de política monetaria, está en 4.75.5, que eso equivaldría a 5.75.6, porque si tú reduces tu cartera, menos dinero circulando, menos, menos, menos impulso para las economías crecer y, a la vez, el costo de dinero, per se, baja el consumo. Es decir, se lo está dando por dos lados. Lo que la banca inyecta en el sector económico a través de préstamo y lo que el consumidor puede gastar del momento que el dinero le cueste más. Ese efecto también se está considerando. Pero tú tienes ahí, manteniendo ese filón que has traído a colación, esta perspectiva que es interesantísima, también tú tienes ahí un efecto adverso en la salud de la cartera crediticia. La inflación, el impacto que tiene en el crecimiento económico, por consiguiente en los salarios que no vienen indexados, sino con uno, dos, tres rezagos. Entonces, el poder adquisitivo de los consumidores, que también son eventualmente ahorristas o son deudores, y veámoslo desde la perspectiva de los deudores, se erosiona y, por consiguiente, el riesgo de crédito incrementa. Porque empieza ya a sentirse el atraso, ese deudor que te pagaba con un atraso de 0 a 30 días y que, por consiguiente, tenía una calificación de riesgo A. Es decir, en nuestra regulación, eso equivale a una provisión genérica de un 1%. Y esto quiere decir, como tú me dijiste, que en el segmento anterior estábamos como complejizando un poco, esto quiere decir que de una muestra de deudores homogéneos, de 100 deudores, hay uno que hace default, clasificados en 12 meses después. En términos medios, para ver la composición de las calificaciones, pues tendríamos que ir al desglose de una matriz de transición. Pero, amén de esto, en términos llanos, lo que hace es que aumente el riesgo de crédito y los estrategas de la banca, pues, ¿qué hacen? Tengo mayor riesgo de crédito porque las carteras, el vencimiento de las carteras, el riesgo de crédito aumenta, el vencimiento es mayor. Entonces, ¿qué hago? Efecto sustitución. Esos mismos activos, en vez de capto y en vez de colocar en cartera, pues me voy a las inversiones y hago tesorería con una tendencia alcista y que sigue incrementando de las nuevas inversiones que están en el mercado. Sí, eso en cuanto a riesgo crediticio, pero está el riesgo de liquidez, puesto que si no te pagan al vencimiento, tú no recibes el flujo para poder responder al depositante. ¿Cuál es el fenómeno que estamos viendo en los Estados Unidos con respecto a la gran banca, a la mega banca? Por ahí, perdón. Bueno, sencillamente que está saliendo fondo de la banca de inversión, que fue lo que le pasó al Credit Suisse, pero está pasando en Swabs, está pasando en State Bank de Boston, que salió del State Bank de Boston unos 26 mil millones de dólares las últimas dos semanas. Esta situación, ese dinero está entrando en la mega banca, porque la mega banca, como resultado de la tasa de interés a corto plazo aumentando y con perspectiva de aumentar más, está pagando 4 a 4.5% por los fondos de Money Market, los depósitos a corto plazo, que le da liquidez para poder sostener esa posición. Por eso te decía que respecto a la situación de la que venimos saliendo y la migración de los bancos de inversión a la banca grande, a los bancos de importancia sistémica, pero además el hecho de que tenemos un Yield Curve que sigue invertida y que está privilegiando las inversiones a corto plazo, es decir, como tú dices, Money Market, pero también en mediano plazo, hasta tres años. Hasta tres años tenemos un Yield Curve con rendimiento con picos de 5 y cuando vamos a la curva de inversiones a 10 años, pues tenemos ahí 3.80. ¿Qué quiere decir eso? Que la tesorería, una gestión proactiva de tesorería, nos vamos a colocar en el corto y mediano plazo, es decir, que no hay problema de liquidez y que por consiguiente esa recomposición también en términos de plazo, aparte de recomposición de créditos a inversiones, sino también en términos de plazo, es más saludable, porque vamos a tener una banca internacional más líquida, una gestión de tesorería más activa y esperamos entonces un incremento en las utilidades. Claro que sí. Además, fíjate bien que si la banca paga el 4, 4,5, está pagando básicamente el fondo costo Fed, que son la tasa de referencia, el 4,75, están pagando. Y normalmente la banca de los Estados Unidos, el Prime, el Prime Rate, que es la tasa preferencial a los mejores deudores del banco, es un 3% sobre la tasa de referencia. Es decir, que el Prime Rate hoy está en 7,75, 8. Si tú pagas el 4, 4,5, tiene un margen de aproximadamente un 4%. Es decir, que todavía tú estás, aquí tenemos un problema, porque la intermediación, el costo de intermediación es mayor. Si tú tienes una tasa de referencia de 8, tú tienes que estar hablando préstamos del 16, 17, 18. Allí no, allí el margen es básicamente un 3%. Por consiguiente, ellos tienen más flexibilidad de movimiento, con menos impacto en la economía, aunque todo es relativo, que podemos tener aquí. Sí, eso entiendo desde mi punto de vista, que pone cierta presión a los capitales de los países emergentes. Me refiero viendo al Emerging Markets Bond Index, a los países del ENVI, dentro de los cuales estamos nosotros, que tenemos una tasa de política monetaria en 8,50, y que se ha mantenido estable en las últimas 3, 4 reuniones de Junta Monetaria. Pero por otro lado tenemos las subastas del Banco Central y de Hacienda que cortan en 16 o 15,75, por debajo de 16, pero entonces colocas a descuento. Con lo cual ese rendimiento es en torno a 16 y esa es la verdadera referencia del mercado bancario y de los mercados financieros como señalábamos anteriormente. Entonces, viéndolo desde la perspectiva del inversionista, de los portafolios internacionales, ese trade-off entre rentabilidad y riesgo pudiera poner presión a las tasas locales que están buscando o que están obteniendo rendimiento en torno al 8% en moneda dura en los mercados desarrollados. Por eso tiene que mantenerlo. Y con un spread de 350 puntos básicos por debajo del risk spread, market risk spread que tenemos en República Dominicana y en muchos países del Emerging Market Bond Index. Perdón, vamos a esta pausa, ¿verdad? Pues nos disculpa y me disculpa, Leonardo, que me estaban haciendo señas y yo lo ignoraba porque estaba muy atento a lo que tú decías. Así que vamos a una pausa y volvemos con ustedes en breve. ¿Cómo no? Bien duran Durante esta breve pausa, Leonardo y yo estamos hablando sobre un tema que está en la palestra, que es la inteligencia artificial. Es interesante el tema, ¿verdad, Leonardo? Porque a veces uno tiene estos teléfonos que dicen son teléfonos inteligentes y lo manejan gente que no somos tan inteligentes. Pero bueno, dime, hemos visto algo, hay una inquietud entre las empresas que están en esta materia de inteligencia artificial y creo que hay un acuerdo de ralentizar un poco el desarrollo ante las posibles consecuencias de lo que eso lleva sin tener un grado de medición, sin tener algo que regule analizando las consecuencias de salir abiertamente a que haya este elemento. ¿Qué opinas tú? Sí, yo pienso que después de la pandemia, bueno, con la pandemia un poco lo que son para la empresa y la banca, pues se experimentó un crecimiento acelerado en la explotación, en el uso y explotación de los canales electrónicos y también la banca virtual experimentó un crecimiento exponencial, así también el trabajo inteligente. Pero con los eventos que estamos viendo de un par de meses para acá, dos o tres meses para acá, la intensificación en el uso del GPT-CHAT y otros sites de inteligencia artificial, esto supone retos no indiferentes para la economía mundial, sobre todo desde la perspectiva del mercado laboral. Entonces, primero es que entiendo que de manera gradual la población va educada, los currículums, la currícula universitaria debe irse ajustando en todas las profesiones, sobre todo aquellas que usan de uso más intensivo de tecnología. Por ejemplo, en el campo médico, las intervenciones de microcirugía ya se hacen con robots. Entonces, en algún momento, si continuamos con esta curva de crecimiento de la inteligencia artificial, los médicos microcirujanos quedarían desplazados, pero también los bookkeepers, los contadores, todos estos administradores y contadores en la industria financiera también quedarían desplazados por la inteligencia artificial y así en otros sectores, por ejemplo, en la industria automovilística, en la producción de energía. Entonces, en este sentido, yo pienso que debemos estar los policy makers en las naciones, los investigadores, las universidades, pues estudiar, evaluar el impacto que puede tener este crecimiento acelerado y este desplazamiento de la mano de obra tradicional sin una fase de transición por parte de la inteligencia artificial. ¿Pudiera ser catastrófico para los mercados laborales a nivel mundial? Sobre todo en los países que no están totalmente desarrollados. Vamos a hablar de República Dominicana, por ejemplo, pero toda América Latina en general y América Central, que ya de por sí hay una desigualdad socioeconómica, que hay problemas de ponernos a un nivel de los países del norte, llamémoslo así, ya hay una brecha entre el uso y conocimiento de computadoras, entre lo vimos cuando el COVID precisamente, cuando pasó la educación a virtual, que no había los medios, que no habían las facilidades, que no había el alcance de las señales de internet o escasez de energía eléctrica y había un desconocimiento a niveles de los hogares del uso de su equipo, los niños se quedaban en la casa y los padres no tenían las condiciones para poder ayudar al niño con la computadora. Es decir, va a abrir más la brecha entre los países desarrollados y los países menos desarrollados. Y ahí viene el problema, porque también hay un problema de idioma. El idioma que se va a aplicar a la inteligencia artificial es el inglés como es el idioma básicamente universal para la tecnología. Entonces, ahí viene también no solamente ya una tecnología avanzada, difícil de entender, sino que tenemos obligatoriamente que entrar en otro nivel de idioma. Y lo tercero que para mí es preocupante es que la inteligencia artificial es que permite a la máquina, llamémosle robot, a de una manera exponencial desarrollar su inteligencia, de manera que nosotros, los seres humanos, no la controlamos. Es decir, no es como los niños que estamos acostumbrados, que podemos educar la fase de niñez, la fase de adolescencia, y podemos, no obstante que usen ese equipo, pero ese equipo está programado, le podemos quitar las áreas que no consideramos oportunas que tengan acceso a ellas. En fin, pero esta máquina de por sí va a tener la habilidad de exponencialmente aprender de su propio conocimiento. Y ahí perdemos un control que va a requerir también de una manera distinta del ser humano de utilizar esos medios. Correcto. Antes de enfocar este tema que es fundamental, es el tema de la seguridad, entonces nos vamos donde hacemos, vemos los libros futuristas donde las máquinas van en contra del hombre y entonces someten al hombre o Terminator, por ejemplo. Sí, los derechos de los robots. Pero antes de llegar a este punto, hay un tema que se desprende del anterior, del mercado laboral, y como tú bien señalabas, de los accesos a la tecnología, pues la brecha entre países pobres y países ricos pudiera profundizarse, pudiera incrementarse por la eficiencia en términos de productividad, la optimización de la productividad, que viene con la sustitución del hombre por parte de la inteligencia artificial, ya no tanto de los robots, sino como planificador, como conceptualizador de los procesos productivos. Entonces, no solamente en el mercado laboral, sino también terminaría sometiendo definitivamente, volviendo al siglo XVIII, a la colonización, pero igual, en términos de riqueza, por el acceso a este tipo de tecnologías, incrementando, por consiguiente, la brecha entre los países ricos, los países desarrollados y los países pobres. Y esto es uno de los grandes retos que presenta el mundo en la economía de la globalización. Y mira bien, nosotros tenemos, llamamos un teléfono inteligente, pero realmente nosotros lo manejamos. O sea, es inteligente en cuanto al proceso de información, de comunicación, pero lo manejamos. Pero tú te imaginas una máquina inteligente que decida por su cuenta y te diga a ti lo que tú tienes que hacer o no hacer. Tú te imaginas una máquina inteligente y hablando en un futuro, ¿qué te digo yo? Tipo Hollywood, que te diga, yo nada más que trabajo hasta las cuatro, y a las cuatro me cierro y no hay quien me arranque. O yo considero que, o sea, porque en su forma de desarrollo, que tú puedes sembrar la semilla en la programación inicial, pero si ella se va desarrollando en base, exponencialmente, en base a esa información, a una velocidad que va a ser difícil de controlar, es un verdadero problema. Y lo estamos viendo en el chatbot este que existe, pero que ya sabemos que un 30% del intercambio de la información que te da no necesariamente es confiable. Entonces, tú tienes que tener los conocimientos básicos para poder utilizar este medio que él mismo va, de acuerdo a tu pregunta y tu respuesta, va analizando y te va respondiendo, y resulta que tú no tienes los conocimientos ni siquiera para hacer la pregunta. Eso, eso. Pero bueno, mira, nos están haciendo señas, y Leonardo, una vez más, muchísimas gracias en nombre propio y de Mónica de estar aquí. Para mí es un placer porque tú y yo pasamos bastante tiempo juntos y ya nos conocemos. Sé que va de viaje, que lo disfrute mucho, que descanse, que también tú has trabajado mucho últimamente. Y de nuevo, gracias. Y cuando vuelva, de nuevo, Mónica, de alguna manera, y si no, Mónica, la dejamos fuera y tú y yo hacemos otro solo para hambre. Mónica es la flor en el jardín. Eso sí, ¿verdad? Pero una precisión breve, y es que como herramienta de planificación, la inteligencia artificial es muy útil y para la investigación. Claro. Como tú dices, tenemos que saber cómo utilizarla, porque si no, al final nos va a arrojar cosas que no. Nos deja fuera. Son useless. Sí, nos deja fuera nosotros. Bueno, pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti. Ha sido un placer estar con ustedes y hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!